La apertura de los sobres de la licitación para la construcción de una obra muy importante para la zona sur de la provincia de Formosa, que es la construcción del nuevo paso urbano por la localidad de Colonia Mayor Villafañe, que también es un tramo de la ruta provincial número uno, una extensión de más de 2.300 metros, que va a incluir una doble calzada de pavimento de hormigón con un cantero central, que va a tener todas las obras de desagüe pluvial previstas, la iluminación, señalización horizontal, señalización vertical, o sea, todo lo que requiere a un boulevard, digamos, un paso urbano por una localidad. Bueno, en ese sentido, esta es la primera etapa, ¿no? Después, ¿cómo sigue esto? No, esta es una obra integral que comprende los 2.300 metros de la ejecución de la obra completa, y una de las importancias fundamentales es la seguridad vial que va a incorporar a un paso urbano por esta localidad que tiene un continuo crecimiento, y aparte la fluidez en el tránsito que va a tener para organizar y distribuir el tránsito pasante con el tránsito local de la localidad. Es una obra de más de 1.700 millones que se hace con financiamiento del Tesoro Provincial, es una inversión genuina del Estado Provincial. ¿Cómo sigue el proceso? Bueno, nosotros hoy hacemos la apertura de los sobres con las ofertas, eso pasa después a una comisión de preadjudicación que analiza las ofertas, la propuesta, los antecedentes. Posteriormente, una vez que está adjudicada, se hace la resolución y posteriormente pasa el contrato para la ejecución de la obra. ¿Cuántos días? Esto tiene previsto un plazo de ejecución de 6 meses.